El gobierno de la república detalló el cronograma de apertura que regirá durante todo el mes de agosto. El plan se divide en dos fases que se alternarán, nueve días de apertura y 12 días de restricción y nuevamente nueve días de reapertura que buscan dar un respiro económico a la población. La fase de apertura va del 1 al 9 de agosto y del 22 al 30 de ese mes. La fase de cierre del 10 al 21 de agosto. La restricción vehicular en cantones en alerta amarilla como es el caso de Pérez Celedón. Durante todo el mes de agosto la circulación vehicular será de lunes a viernes de 5 de la mañana a 10 de la noche, sábado y domingo de 5 de la mañana a 7 de la noche, salvo la lista de excepciones no circulan el lunes 1 y 2. Martes placas terminadas en 3 y 4, miércoles terminadas en 5 y en 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0, sábado 0, 2, 4, 6 y 8 y domingo 1, 3, 5, 7 y 9. Cantones en alerta naranja. Durante la fase de apertura la circulación será de lunes a domingo de 5 de la mañana a 5 de la tarde, salvo la lista de excepciones no circulan lunes terminadas en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0, sábado 0, 2, 4, 6 y 8, domingos 1, 3, 5, 7 y 9. Ponga mucha atención a esto, durante la fase de cierre se mantiene el horario de 5 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a domingo, sin embargo, la circulación por placas se restringe en sectores de alerta naranja a un día entre semana y un día en fin de semana, salvo la lista de excepciones. Por ende, las placas autorizadas para circular son el lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0, sábado 0, 2, 4, 6 y 8 y domingo 1, 3, 5, 7 y 9. Se mantiene la restricción vehicular diferenciada en razón de ser zona fronteriza de lunes a domingo de 5 de la tarde a 5 de la mañana.